Ya estamos en un proceso de recuperación, en un periodo de reforzamiento o a lo mejor ya elaboramos nuestro plan de atención ya que identificamos después de la evaluación diagnóstica, las debilidades, las deficiencias o los aprendizajes que no se alcanzaron. Les voy a compartir esta actividad a la cual yo le he llamado plantilla la palabra de hoy, donde ustedes van unas hojas que más abajo les voy a mostrar, van a colocar la imagen de la palabra de hoy, estas son las imágenes para que las vean ustedes, aquí están, son las imágenes que ustedes van a colocar aquí, vamos a escribir la palabra acá, cuántas letras tiene, las vocales que tiene esa palabra, las consonantes que tiene, cuántas sílabas tiene y vamos a dividir la palabra en la cantidad de sílabas que tenga. Ustedes podrán agregar, implementar, tal vez elaborar, elaborar una oración con esta palabra, elaborar una narración, un cuento, un poema, un acróstico, lo que ustedes necesiten hacer o tengan qué hacer. Y estas son la variedad de palabras, hay animales, hay plantas, hay frutas, hay objetos, hay legumbres, hay enseres de la casa, para uso personal, animales de la granja, medios de transporte, comunicación, aves, reptiles, infinidad de palabras. Ustedes podrán agregar algunas otras, hay en diversas modalidades, por ejemplo, aquí pudieron ustedes observar este tipo de imágenes, pero también están estas. Ustedes en la parte de abajo podrán agregar algunas otras que a ustedes les interese que puedan manejar con sus alumnos. Les recuerdo que es muy importante que compartan este material para que más compañeros maestros y maestras tengan acceso a él. En la descripción del vídeo les dejaré un enlace para que puedan descargar este material. De mi parte es todo, nos estamos viendo en otro vídeo, hasta pronto.